Por fin me ha llegado el paquete que yo tanto estaba esperando Déjenme se los muestro Esta cosa pesada llevo mucho tiempo esperándola Porque es indispensable aquí en México Por lo menos en la región en la que yo vivo Es muy común que se vaya la energía eléctrica Y me ha pasado más de una vez que estoy grabando un gameplay O que estoy renderizando un gameplay O haciendo una transmisión en vivo Y se muere todo Porque se va la corriente eléctrica Y así se vaya nada más por una milésima de segundo Se apaga la computadora Y eso pues a la larga le puede hacer bastante daño Oye si está pesada Me cansé nomás con levantarla ¿Qué está pasando? La cuestión es que esto es lo que conocemos como un UPS O No Break Y sirve precisamente para proteger tu computadora O en realidad casi cualquier aparato electrónico Protegerlo de un apagón Esta cosa Me faltó la navajita de el Brian para poder abrir el paquete Bueno esta cosa Como les estaba diciendo Es una especie de Tiene regulador de voltaje integrado La mayoría de las personas Tienen su computadora con un regulador de voltaje Esta cosa además de tenerlo Tiene unas baterías internas Un par de baterías si no me equivoco Que lo que hacen es que logran Respaldar tu computadora con energía eléctrica Cuando la luz se va Así es La pueden mantener viva por uno o varios minutos Según que tanta energía consuma tu computadora O que tantos aparatos electrónicos tenga conectada En mi caso yo diría que es recomendada para conectar tu monitor Y tu PC Y te va a dar suficiente tiempo Si se llega a ir la energía eléctrica Te va a dar suficiente tiempo Como para que puedas guardar lo que estabas haciendo En mi caso Como para poder guardar mi partida Finalizar el video Y apagar mi computadora Eso si no regresa la luz Normalmente Se va y viene Entonces No creo que sea de mayor problema Déjenme sacar esto que está muy pesado Ahí está Aquí lo tengo Tranquilos, tranquilos Todo está bajo Control Aquí tenemos unos cuantos cosas En la parte de arriba Un CD con Alguna aplicación Alguna herramienta para esto Garantía Manual Etcétera Etcétera Esto es lo que yo les quería mostrar Esto es el UPS El No Break Esta cosa Grande Y pesada Porque como tiene dos baterías grandes abajo Digo abajo Adentro Pues es lo que hace Que esté pesadito Si se dan cuenta En la parte de atrás Tiene estos conectores Tiene varios de hecho Pero los de un lado Son para conectar Lo que tú quieras Esos van directamente a la corriente Y solamente están protegidas Por el regulador de voltaje Y las del otro lado Están protegidas Por la batería de respaldo Lo que tú conectas De este lado Que es donde dice Battery Backup Lo que tú conectas Lo que tú conectas De este lado Está protegido Por la batería Si se llega a ir La energía eléctrica Lo que esté aquí En teoría Debería sobrevivir Al apagón Pero como ya les digo Tiene un límite De lo que puede aguantar Así que no se recomienda Conectar Todos los aparatos Electrónicos Sino que conectar Solamente lo que es esencial Y todo en base A la capacidad Que soporta Este No Break Este es de 1200 VA 720 watts Mi computadora Es de 750 watts Pero bueno Eso es relativo Esos 1200 VA Son suficientes Para poder Mantener viva Mi PC Y uno de los monitores Incluso podría Mantener hasta los dos Yo creo que no habría Problema con eso Pero solamente voy a conectar Uno por si Las moscas Además de eso También en la caja Viene este cable USB Porque resulta Que este es un UPS inteligente Y para eso es el disco Que vimos hace un momento Este cable USB Lo conectas De tu No Break Hacia tu computadora Instalas La utilidad Que tiene ahí Que debe ser Como una especie De driver Y lo que hace esto Es que básicamente Si tú dejas Tu computadora Encendida Por cualquier razón Dejas un trabajo Procesándose Toda la noche O tú Saliste a hacer Alguna actividad Y dejaste tu computadora Encendida Por cualquier cosa Lo que hace esto Es que si se llega A ir la luz Y tú no estás presente Para apagar tu computadora Cuando la batería Cuando el No Break Detecta Que ya la batería Se está agotando Automáticamente Manda una señal De apagado A tu PC Y la protegería Técnicamente Del apagón Así que esto también Es muy útil Yo no creo utilizarlo La verdad Porque yo cuando No estoy aquí Siempre procuro Tener apagada Mi computadora Pero bueno Por si las moscas Ahí está Ahora amigos míos Voy a proceder A apagar mi computadora Y voy a conectar Esta chulada A ver si jala Espero que sí Por favor Dime que si funciona Porque bueno Se suele dar Muchos casos Que compran No Breaks Y no funcionan Las baterías Vienen inservibles Y todo En mi caso Compré este De la marca CDP Que es una Buena marca Se podría considerar Que es una buena marca En No Breaks Así que bueno Voy a esperar Que funcione correctamente Vamos a apagar La computadora Y conectamos esto Ok pues ya está Este es el monitor Que se supone Que no se tiene que apagar Y está encendida La computadora Así que Si yo desconecto El No Break Y quede encendido Este monitor Y esta computadora Me doy por servido Probablemente les digo Técnicamente Debería soportar Los dos monitores Y un poco más Para darme un respaldo De unos 10 minutos Más o menos Pero bueno Yo nada más voy a dejar La PC Y este monitor Vamos a desconectar A ver si Si jala bien Voy a bajar A desconectar El No Break Y a ver si sigue Jalando después De eso Aguante Si escuchan un pipido Y no se apaga el monitor Es porque todo chido Ahí está Jalando al 100 Jalando al 100 Acabo de desconectar El No Break Lo voy a volver a conectar Lo vuelvo a conectar Lo desconecto Pita el No Break Avisándome Que Que Se acaba de cortar La energía eléctrica Pero la computadora Y el monitor Siguen encendidos Me da tiempo suficiente Como para poder Yo checar Si no vuelve la luz rápido Guardar lo que sea Que esté haciendo En ese momento Y apagar correctamente La computadora Para que de esa manera No se descomponga Porque Hay computadoras Hay gente que le toca La mala suerte Que al primer apagón Adiós computadora Se quema O la fuente de poder O el disco duro Se les echa a perder O se quema El procesador O la tarjeta gráfica Lo que sea A mi por suerte No me ha tocado Nada de eso Y eso que Apagones Le han dado Muchísimos A mi computadora Pero Ha aguantado Bastante bien Y ahora con esto Pues espero Que no vuelva A ocurrirle Nunca más Esto es un adiós Básicamente A todos los apagones Que me habían ocurrido Así que Bueno Todo funciona Correctamente Así que Creo que podemos decir Que esta compra Ha sido un total Y completo éxito Yo ya me había fastidiado De que mi computadora Se estuviera apagando A cada rato Con un poco de suerte Creo que eso No volverá A suceder Y todo gracias Al no break Si tú eres de esas personas Que sufren De la misma forma Que yo De apagones constantes En tu colonia En tu fraccionamiento En tu hogar Donde sea Esto te va a ayudar Muchísimo Si no tienes uno Y ocupas de tener Tu computadora encendida Se te echan a perder Tus trabajos Deberías considerar Comprarlo Pero eso sí Tienes que checar bien Que cuando compres El no break Este tenga la capacidad Suficiente Como para Como para mantener Vivo tu equipo Si compras un no break Con una capacidad Demasiado pequeña Aunque se lo pongas A tu PC Probablemente Se va a terminar Apagando Entonces Los venden De diferentes capacidades Hay de 500 VA De 900 VA 1000 VA 1200 VA Etcétera Yo en mi caso Les digo Es una computadora Con una fuente De poder De 750 watts Pero obviamente Los componentes Que tiene mi computadora No consumen 750 watts Los consumirían Si tuviera yo A lo mejor Dos tarjetas gráficas O si tuviera Más discos duros Conectados en mi PC Y luces RGB Y que la tuviera Atascada de cosas varias Y varios ventiladores Y todo No está tan así Mi computadora Entonces no consume Esos cientos Esos 750 watts Por lo tanto Los 1200 VA Que proporciona Este No break Le quedan Sobradísimos A mi computadora Junto con su monitor Así que Estoy bien Estoy cómodo Y sin duda Es algo que Que todos Deberíamos de tener Pero los no breaks No son Tan baratos Como para que cualquiera Se los compre Si cuestan Un poquito Dependiendo de la capacidad Entre más capacidad Más caro es Pero Yo creo que Que a la larga Podría ser más barato Que tenerte que comprar Una computadora nueva Sabes O tener que estarle Comprando refacciones A tu computadora O Peor aún Tener que perder Un trabajo importante Por algún apagón Creo yo que lo vale Así que Pues nada gente Esto es Lo que yo había estado Esperando desde hace unos días Para poder hacer streams Y todo lo demás Ya sin miedo Normalmente siempre les publico Saben que gente No voy a hacer stream Porque está lloviendo Y cuando llueve Siempre se va la luz Creo que ese miedo Ya ha desaparecido Por completo A partir del día de hoy Como carambas No Cuídense gente Espero que el video Les haya gustado Y si fue así No se olviden de dejarle Un bonito y poderoso like Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Aquí en la parte de abajo Tienes el botón de suscribirte Activa la campana De las notificaciones Y no te pierdas Los demás videos del canal Que posiblemente Te podrían gustar Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Ya no se apaga Ya no se apaga